Hola, me llamo Diego Ernesto Martínez Rodríguez, de Quinto B. Mi maestro es Juan Inés Chan Ernest, de Instituto Mendoza. Mi canción se llama Coseche de Vida. Gracias. En el jardín de la vida, a mi casa, se me da la fruta y se me cosecha. En el jardín de la vida, a mi casa, se me da la fruta y 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 se me da la fruta. Saltando y bailando, se me da la fruta y se me da la fruta y se me da la fruta. Agua fresca, una rosa, y llena un interior, puro tesoro, mi chumal. Cosecha tu ideal y siempre haz de comer El ejercicio nunca se ha dado ni el cuerpo, nunca se ha dado Sanchando y bailando el secreto de amor Agua fresca con arroz, muy llena en el interior Un tesoro con mucho valor Cosecha tu ideal y siempre haz de comer En el cuerpo y almohada, en la danza de la vida, la salud es el fin Dile adiós al azúcar, adiós a la harina Eso no es vitamina, dile adiós al azúcar, adiós a la harina Eso no es vitamina, dile adiós al azúcar, adiós a la harina Eso no es vitamina Adiós al azúcar, adiós al azúcar, adiós al azúcar, adiós a la harina